Buenas noches, yo me llamo Francis, soy de Motivador y Emprendimiento. Todavía no he hablado sobre este tema, entonces usted sabe que estamos primero comenzando, entonces los que he grabado, los videos que he grabado solamente eran de fiestas familiares, pero luego voy a hablar sobre, vamos a comenzando por el alquiler, porque yo vivo en Brasil, soy venezolana y no todos están alquilados, yo compro un terrenito, tengo mi casita de bloque pequeñita, tengo tres barraquitas, ustedes saben cómo comienzo lo venezolano, no todos estamos alquilados, entonces eso vamos a hablar más luego vamos a hablar sobre el problema que tiene muchas mujeres, porque los mariolas no la deja, la golpea, entonces está polucido, eso también lo vamos a hablar, verdad, y luego vamos a hablar sobre el tema del emprendimiento, a veces nosotros las mujeres no tenemos nada que hacer, pues nos ponemos a vender aunque sea de indín, verdad, hacemos tortas y tenemos que motivarnos, hacer cualquier cosa, no vamos a depender de un hombre, verdad, bueno, eso lo vamos a hablar en otra oportunidad, vamos a hacer varios videos, pero entonces vamos a comenzar principalmente por el alquiler, verdad, que no todos estamos alquilados, porque resulta que ahora los venezolanos dicen que no todos estamos alquilados, verdad, bueno, eso lo vamos a hablar más luego, y eso era todo lo que quería decir, entonces mi nombre fue francesa, en el feo aparezco por Francia Ortiz, y en YouTube es motivación, emprendimiento francesa, eso es todo lo que le quería decir, feliz, feliz día de las madres para todas estas mujeres bellas, bonitas, que vayan a emprender, que no estén en su casa, dependiendo de un hombre, no señores, mujeres, arriba del poder, luchadoras, ¡válenle al poder!